Buenos días, soy Beatriz Pascal. En este espacio vamos a hablar de la importancia de la introducción de las aves en nuestro sistema productivo. El bienestar animal es un área de estudio compleja y multidisciplinaria, donde intervienen muchos aspectos. En las últimas décadas se ha evidenciado un interés creciente por esta temática a nivel mundial. Los consumidores se muestran interesados por el trato que reciben los animales en general y, en particular, por aquellos que son criados para la producción de alimentos, mientras muchos productores lo ven como una parte integrante de las características de calidad de sus productos. Las buenas prácticas no tienen que ser vistas como un requisito más a cumplir, sino como una herramienta más dentro de las cadenas de valor, que nos sirven para promover la calidad y la inacuidad de los productos. El bienestar animal se erige como un valor esencial que debe cuidarse de manera integral a lo largo de toda esa cadena, de manera tal de minimizar los problemas, salvaguardar la inversión y propiciar el desarrollo sostenible de cada actividad, atendiendo la demanda del público en general y los consumidores. Una de las formas que tenemos de propiciar el bienestar animal es seleccionando sistemas que reduzcan el estrés animal. Pueden llegar a ser los sistemas con acceso al exterior. Estos sistemas consisten en tener confinadas a las aves por la noche en unos gallineros, donde estos refugios van a proteger a los animales de los depredadores, van a protegerlos de las inclemencias climáticas. Y durante el día, los animales se pueden largar a parcelas, donde van a poder pastar libremente. Pueden ser pastos naturales o pastos sembrados para este consumo. Las aves también en estas parcelas van a consumir bichitos, piedritas, semillas. Bueno, se pueden dar sus baños de tierra, correr, entrar. Pueden consumir su concentrado y agua fresca, que siempre tiene que estar limpia y a disposición. Bueno, esto todo nos favorece bajar el estrés animal. Esto va a repercutir en esa sanidad animal. Un animal que no padece estrés va a poseer un sistema inmunológico mucho más fuerte, que lo va a proteger de patógenos. A su vez, el ejercicio, el estar al aire libre, va a favorecer un buen desarrollo del sistema musculoesquelético. Este sistema va a estar más fortalecido, va a estar bien desarrollado. Vamos a tener menos problemas de patas y de lesiones de pechugas en pollos, en las ponedoras también. Bueno, todo esto hace a la sanidad animal, siempre y cuando que también tengamos que tener mucho cuidado en cómo manejamos esas parcelas. El tamaño de estas parcelas va a depender de la condición de cada productor. O sea, me refiero a la superficie que este productor pueda llegar a tener para su emprendimiento, como también de la cantidad de animales. Nosotros hablamos de una densidad para el sector de confinamiento entre dos y cuatro animales por metro cuadrado. Y en el caso de los patios, podemos hablar de un animal cada cuatro metros cuadrados. Este espacio es lo que le brinda al animal esta posibilidad de no estar estresado y de vivir una vida mucho más natural. La mejora en la calidad de los productos se va a dar principalmente por el bajo estrés de los animales, por el tipo de dieta que estos animales llevan y por el ejercicio. Por ejemplo, en el caso del pollo, favorece que sus carnes sean de una textura y un sabor y un aroma de mucha más calidad. En el caso de los huevos, la clara va a ser como más sólida y las yemas van a tener otra pigmentación. Esto hace que estos productos sean los elegidos y los buscados por los consumidores. En cuanto a los beneficios sobre la huerta son muchos. Podemos hablar desde el control de maleza. A ellas les gustan mucho los brotes, las semillas. Este consumo baja notablemente la cantidad de forraje de malezas en la huerta. El consumo también de insectos, de gusanos, de caracoles, hacer un control de estas plagas. Y como el más importante, o sea, todos son muy importantes, pero el que es muy importante también es el aporte que hacen a la calidad del suelo. Por intermedio de la incorporación del guano, o sea, esta materia orgánica, más los restos de forrajes que ellas no llegan a utilizar, más el aireado que ellas realizan al escarbar. Todo esto favorece el desarrollo de los microorganismos descomponedores, que son los que forman la materia orgánica del suelo. Entonces, incluirlas en la huerta o algún sistema que controle donde ellas van a estar pastando, es muy interesante en cuanto a cuánto mejoran el suelo y bueno, de todo lo que hemos hablado. Muy bien, ahora podemos hablar de las desventajas que presentan estos sistemas. Bueno, como ya nombramos anteriormente, uno de los inconvenientes es el ataque de los depredadores. Otro que tiene que ver con el manejo de la zona de pastoreo. Los animales por hábito tienen la costumbre de no alejarse mucho de los gallineros. Entonces, siempre sobrepastorean la parte más cercana a los gallineros. Bueno, esto tenemos que tener mucho cuidado y ver qué manejo podemos implementar para que esto no suceda. Porque el inconveniente que podemos llegar a presentar en estos casos es que se acumule mayor materia fecal, los animales estén muy encima de esa materia fecal, entonces ahí vamos a empezar a tener problemas de parasitosis, de alguna infecciosa. Otra de las dificultades que podemos desventajar es el mayor contacto con escletas de aves silvestres. Y esto es peligroso porque estas aves nos pueden transmitir algunas enfermedades. Bueno, con respecto a la huerta, la desventaja es que si las dejamos libres no nos dejarían nada. Desaparecería la huerta, desaparecería el jardín. Entonces tenemos que buscar estrategias de cómo contener estos animales. Y bueno, es a lo que los voy a invitar a pasar a la siguiente presentación, donde vamos a empezar a hablar de estos sistemas. Como hablamos anteriormente, es necesario contener a los animales para que no nos destruyan la huerta, los jardines, y también para poder aprovechar en máximo sus aportes. Podemos elegir diferentes sistemas de acuerdo a las posibilidades de cada productor, a la cantidad de animales que se tengan, y a la disponibilidad de la superficie donde implementar. En esta fotografía estamos viendo lo que se llama los gallineros móviles, o portátiles, que son pequeños corrales, donde en uno de los extremos se encuentran en la parte inferior las perchas, donde los animales a la noche se van a alojar, y en la parte superior donde se encuentran los nidales. Es importante, en el tema de las ponedoras, la higiene de los huevos. Estos nidales, bueno, podemos tenerle viruta, paja, todo lo que nos ayude a mantener los huevos limpios, y evitar que las gallinas duerman en ellos. Esto no lo nombré en la presentación anterior, pero es uno de los problemas que tienen estos sistemas, es la recolección de los huevos. Esta recolección se debe hacer dos veces, por lo menos dos veces en el día, para evitar roturas y que los huevos se ensucien. Bueno, en la parte anterior presentan un patio, estos gallineros por lo general no presentan piso, en la parte anterior, para que las gallinas puedan ir consumiendo el forraje, y bueno, esto es una de las cosas que nosotros tenemos que controlar, que no se llegue a un sobrepastoreo de este espacio. Entonces, diariamente, o cuando vamos observando que faltan forrajes, los vamos corriendo. Son sencillos de fabricar, y son económicos. El modelo que vemos a continuación es un gallinerito transportable. Las fotos son del señor Martín Rodríguez de Loguería. Bueno, es una muestra para ver que lo podemos construir con lo que disponemos. Si ven en la segunda fotografía, posee unas rueditas que lo que facilita es el traslado. El funcionamiento es el mismo. Una caseta donde los animales a la noche se protegen, el patio, un tejido, y sirve. Bueno, esto aquí tiene la fuente de agua limpia y de alimento constante, como los otros sistemas. Aquí tenemos otro modelo adaptado con los materiales que tengamos en nuestro medio. Bueno, esto es para crianza de pollos, también puede servir para gallinas. Lo que tendríamos que hacer sería adaptarle en hidales. Tiene una puerta posterior, una abertura posterior por donde se ingresan los animales, y una abertura anterior donde los animales pueden salir del patio. A la noche, esta puerta anterior, la de atrás, por supuesto, permanece cerrada, solo es para ingresar o sacar algún animal. Y la anterior se cierra a la noche para que los animales queden protegidos. El patio, en este caso, está hecho con una malla de estas de peligro que se utilizan en las calles. El sitio donde los animales se guardan a la noche está construido con arcos de hierro y se cubre con silobolsa. También en una de las fotos se ve los baldes con los comederos caseros hechos para estos animales. Esto facilita que se puedan movilizar y bueno, con estos tejidos se pueden cambiar las parcelas o controlar el pastoreo del forraje. Bueno, estas fotos corresponden a un gallinero con doble patio. El gallinero es de material, tiene una puerta donde los animales pueden salir y entrar a elección. Consta de dos patios o dos parcelas donde los animales salen a pastar. La desventaja que tiene este sistema es mucho costo en lo que es el alambrado para contener a los animales. es importante también destacar que estas parcelas deben poseer sombra. Tenemos que tener algún sistema, en este caso tiene árboles y si no, poner media sombra donde los animales puedan estar cómodos. Ellas pueden ingresar al gallinero por alimento o por agua. La presentación corresponde a la vista interna del gallinero. Se pueden ver las perchas donde los animales descansan, la cama con miruta, los comederos, bueno, los nidales donde se hace la recolección higiénica de los huevos y desde el gallinero cómo se vería la parcela desde el interior. En esta presentación vemos el sistema de parcelas rotativas al aire libre que es cuando tenemos una mayor cantidad de animales. Bueno, aquí los gallineros son móviles, son los que podemos ver en uno de los laterales de las fotos, son como acoplados, ahí se encuentran los nidales y por lo general estos sistemas a la noche se cierran para proteger a los animales como si fuera un gallinero fijo. Cuando vemos que la parcela se está agotando estos estos móviles se enganchan y se corren. Bueno, en esto lo que podemos observar es cómo sería el el gallinero móvil por dentro, aquí estarían los nidales, se ven de dos tipos y en uno de los laterales lo que observamos es la malla eléctrica que se utiliza para contener a los animales en la parcela. Muchas gracias por la participación, espero que les haya gustado y que sea de utilidad. Agradezco la colaboración de todos mis compañeros. a los animales. Agradezco a los animales. Agradezco a los animales.